Cuando Tom y Jerry debutaron en 1940, las caricaturas con gatos y retones se consideraban pasadas de moda. Afortunadamente, el legendario equipo de animación dirigido por William Hanna y Joseph Barbera logró convencer a sus jefes de MGM para hacer un corto animado sobre un vivaracho gato persiguiendo un tiernito roedor. Queridos amantes de las series animadas clásicas, hoy en Atomo Network hablaremos del dúo animado más premiado por los premios Oscar. Sí, Tom y Jerry han ganado más Oscars que ninguna otra caricatura. Toma eso, Mickey Minnie. Esto es el antes y ahora de Tom y Jerry. Creando la pareja perfecta Para que Tom y Jerry pudieran estar juntos fue necesaria la unión de otro par bastante conocido, Hanna y Barbera. Este dúo encargado de escribir, dirigir y hacer otros grandes clásicos como los Pica Piedra, el Oso Yogi y Scooby-Dooby-Doo, en la década del 40 se encontraban trabajando en los estudios de animación de MGM cuando crearon esta famosa caricatura. Todo empezó con un simple corto llamado El gato se gana el zapatazo, estelarizado por un felino llamado Jasper y un roedor llamado Jinx. En ese momento, el estudio no estaba muy entusiasmado con repetir otra vez la fórmula del gato persiguiendo al ratón, así que Hanna y Barbera cambiaron el plan para que la historia fuera sobre un zorro y un sabueso. Pero la idea original, la del gato contra un ratón, se salvó gracias a una nominación al Oscar y la buena reacción del público. El primer gran cambio fue la desaparición de los nombres Jasper y Jinx, gracias a un concurso dentro del estudio que los renombró como Tom y Jerry, nombres que en aquel entonces eran tan populares como el ponche en Navidad. El animador John Carr fue quien los propuso y se ganó los 50 dólares del concurso. Más tarde, en 1941, los nombres fueron presentados en el segundo capítulo titulado El bocadillo de medianoche. William Hanna y Joseph Barbera trabajaron en Tom y Jerry hasta que MGM cerró el estudio de animación en 1958. El arma secreta de esta primera versión del show fue el compositor Scott Bradley, quien se encargó de musicalizar los cortos. Dicha tarea fue una mezcla entre jazz y música clásica, y fue vital para lograr transmitir las emociones de los personajes porque muy rara vez hablaban. En la versión más reciente de 2014 han participado tres compositores, John Banton Guerin en 36 episodios, David Ricard en 26 episodios y Vivek Madala en 24 episodios. Desde el fin de la serie original, Tom y Jerry han revivido muchas veces y también han pasado por diferentes estudios y equipos de animación. La serie pasó por diferentes subsidiarias de MGM antes de que llegara al estudio de televisión propiedad de Hanna Barbera. Al final, la serie aterrizó en los estudios de animación de Warner Brothers, quienes realizaron los famosísimos Looney Tunes. La vida de Tom y Jerry dentro de Warner Brothers comenzó en 2002 con tres episodios que fueron estrenados directo en video. Aunque en su lanzamiento esta serie tuvo como productores a Hanna y a Barbera, años después se convirtieron en minas de oro gracias a mezclas bastante extrañas, como Tom y Jerry y el Mago de Oz, Tom y Jerry conocen a Sherlock Holmes, o Tom y Jerry en la fábrica de chocolates de Willy Wonka. La serie de televisión, El Show de Tom y Jerry, es un intento por revivir el espíritu de los cortos originales. Ajustando la fórmula Tom y Jerry lograron establecerse inmediatamente como una fórmula exitosa y esta, aunque ya desgastada, implicaba que Tom tuviera que recorrer grandes distancias para atrapar o intentar causar algún daño a Jerry. A pesar de que Jerry, que todos sabemos que es más rápido y pequeño, siempre, o bueno, casi siempre encontraba la manera de burlar a su némesis. La mayoría de los episodios clásicos carecen de trama y son en realidad una serie de gags humorísticos. Mientras que Barbera se hizo cargo del desarrollo de la historia, Hanna supervisó la animación. Barbera pronto añadiría a otros personajes como el dueño de Tom y otros animales para que el show tuviera otras dinámicas más allá del juego del gato y el ratón. Hay algunos episodios donde Tom intentaba ligarse a alguna gatita del vecindario, o hay otros cuando Tom trataba de pasarla bien y tener un buen momento, pero Jerry siempre aparecía para arruinarlo todo. El show de Tom y Jerry que sigue transmitiéndose en Cartoon Network desde el 2014 intentó capturar la esencia de los cortos que Hanna Barbera produjo a mediados del siglo pasado. En la mayoría de los cortos originales de 11 minutos de duración, uno le hacía la vida difícil al otro. En el show actual, la trama no ha cambiado mucho, y al igual que en la serie original, Tom y Jerry prácticamente no hablan. Los únicos sonidos que hacen son los oídos de dolor que se provocan el uno al otro. Incluso la exclamación de Tom en la serie original sigue reproduciéndose fielmente en la versión más actual. La mayoría de los personajes secundarios como Spike, Quacker y Tyke aparecen en la nueva historia. Sin embargo, Spike, el bulldog que siempre se la trae contra Tom, juega un papel más importante en este nuevo show. Spike tiene la mayor parte de los diálogos y es el que regularmente complica la trama. En entrevistas, el productor ejecutivo Sam Register mencionó que él siempre ha querido que el nuevo show esté ubicado en el mundo contemporáneo. Eso significa que el trasfondo de la historia tiene elementos tecnológicos del siglo XXI, y que algunos otros elementos, como el que los nuevos dueños de las mascotas, Rick y Ginger, pertenecen a esta era y son bastante buenos con los animales. El primer personaje humano en la serie se llamaba Tomasa, y se considera un retrato ofensivo de las trabajadoras domésticas. Seguro la recordarás porque constantemente le pegaba a Jerry y a Tom con una escoba. Nuevos escenarios y nuevos personajes. Si piensas en el escenario perfecto para que la historia de Tom y Jerry se desarrolle, imaginarás una casa en los suburbios norteamericanos. Sin embargo, Hannah y Barbera sacaron varias veces a sus personajes lejos del sofá y bastante lejos del siglo XX. Por ejemplo, el corto Los Dos Mosqueteros, que en 1952 le valió el sexto Oscar, se ubicó en Francia del siglo XVII. Y aunque al final de este corto Tom llega a la guillotina, MGM hizo con Tom y Jerry tres secuelas en la época de Los Mosqueteros. Otros cortos clásicos hacen referencia a las historias famosas como Robin Hood. Fechas importantes como Navidad o incluso Tom y Jerry llegaron a interactuar con personajes famosos. Hannah y Barbera crearon otro corto en 1945 titulado Un ratón en Manhattan, que trata sobre Jerry haciendo un viaje a la gran ciudad. Finalmente, en la serie original, la mayoría de los capítulos ubican a Tom y Jerry fuera de casa e involucran a múltiples personajes secundarios. El show de Tom y Jerry es retomado donde se quedó la serie original de Hannah Barbera al final de la década de los 50. En ella muchos episodios han sido actualizados y también se han centrado en personajes secundarios. En el primer episodio, en Un extraño revés, vemos a Spike ser corrido de la casa. Además de tener episodios donde la trama de persecución aparece, el show de Tom y Jerry también tiene episodios donde los dos principales, con una animación bastante fina, se convierten en detectives al estilo film noir, donde se unen para resolver misterios con personajes recurrentes como Toodles, Galore o Poch Cat. También hay cortos donde Jerry vive en un laboratorio con una rata llamada Napoleón y otras historias que involucran a dos brujas llamadas Betty y Hildy. Dicho esto, la historia sigue concentrándose en la rivalidad que existe entre nuestro querido gato gris y el tiernito ratón de orejas grandes. Después de todo, el relanzamiento es responsabilidad de Bob Jakes, un animador que trabajó con otra pareja bastante particular, Renge Stimpy. Cambios en la animación La diferencia más evidente entre el Tom y Jerry clásico y la versión moderna es la animación. Bob Jakes, el creador del nuevo show, buscó que el estilo, el arte y los colores evocaran al Technicolor que se usó en la serie original, pero el show luce completamente diferente. Esto se debe a que la serie actual está animada en Flash, un programa digital y relativamente más barato para la producción que es utilizado en muchos shows modernos. El resultado se ve en líneas más claras y muy pocas sombras. Algunos gags, como cuando se le salen los ojos o se le caen las mandíbulas, no tienen el mismo efecto con este método computarizado. La serie original de MGM fue creada con animación tradicional, un proceso que requiere un dibujo a mano cuadro por cuadro. Desde el inicio, Hannah y Barber usaron 24 cuadros por segundo. Eso quiere decir que en un episodio de Tom y Jerry de 7 minutos, implicaba crear más de 10.000 imágenes. El proceso era bastante laborioso, pero el resultado final lucía fantástico. Hoy, la mayoría de los expertos en la industria de la animación y los fans, están de acuerdo en que el show de Tom y Jerry tiene algunos resultados más finos en la animación de la actualidad. Considerando el tiempo y el costo de la animación tradicional, no hay ninguna sorpresa en que el show de Tom y Jerry tenga tan buenos resultados con Adobe Flash. Y es que los nuevos animadores lograron sacar más episodios en dos temporadas que el equipo de animadores tradicionales consiguió en la serie original. Un gato y un ratón en evolución. Aunque Tom y Jerry nunca envejecieron, sus looks han evolucionado a lo largo de siete décadas. Tom particularmente ha pasado por varios cambios estéticos gracias al bisturí de sus animadores. En el debut de la caricatura, a finales de 1940, Tom tenía el pelo rebelde y una cara más redonda. Y la mayor parte de sus rasgos ya estaban definidos. Pelaje entre azul y gris, ojos amarillos y una pequeña punta blanca en su cola. El primer Tom actuaba más como un gato normal. Pero al final de la década de los 40, Hannah y Barbera intentaron darle un look más aerodinámico, añadiendo cejas más prominentes y dándole características más humanas como caminar con las patas traseras y usar sus garras como manos. Por supuesto, así era mucho más fácil golpear a un ratón. En comparación, Jerry ha cambiado bastante poco desde su debut. Desde el principio, Jerry estuvo diseñado para ser un tierno ratón café que disfrutaba de causar dolor a Tom cuando lo merece. Durante poco tiempo, en los años 70, Jerry usó un moño rojo que desapareció en los años 80. En el show de Tom y Jerry, los animadores basaron el diseño de personajes en los renders del show clásico de Hannah Barbera. Sin embargo, la animación en Flash hace que los personajes tengan líneas más limpias y colores mucho más sólidos. Déjenme decirles que los animadores se han esforzado mucho en llevar las exageradas expresiones faciales de la dupla a terrenos digitales. Del cine a la televisión. Tom y Jerry fueron creados cuando la mayoría de las caricaturas eran cortos que pasaban en el cine antes de la función estelar. Todos estos cortos tenían que caber en un rollo que contenía más o menos 10 minutos de película. Al final de los años 50, los estudios de animación no estaban haciendo suficiente dinero para justificar la creación de nuevos cortos. Así que poco después de 1958, MGM cerró sus puertas de animación y la historia de Tom y Jerry continuó con Hannah y Barbera, que ya tenían un plan para llevar las caricaturas a televisión. MGM comisionó al director checo Gene Deitch para realizar la serie en 1961. Esta época olvidada de Tom y Jerry tiene algunos cortos bastante extraños, tal vez por los pocos valores de producción o el uso de un grupo de animadores de Europa del Este que no estaban muy familiarizados con el humor de Tom y Jerry. Los cortos de Deitch estaban afectados por sonidos pesados, un trabajo de arte peculiar y tramas muy raras. Por ejemplo, en Ratón en el Espacio, Jerry se sube a un cohete con dirección a la luna para escapar de los tormentos que le hace pasar Tom. Afligido y triste por la pérdida de su amigo Tom, decide que la solución es volverse alcohólico. En la era de Deitch también aparecía el dueño de Tom, un hombre sádico y de mal carácter que disfrutaba de maltratar a su felina mascota. ¡Qué bonitas caricaturas infantiles! Después de un año, MGM decidió aumentar su nivel de juego, así que en 1962 contrató al director Chuck Jones para que dirigía a Tom y Jerry. Como creativo de muchas caricaturas en los estudios Warner Brothers, añadió a Tom y a Jerry algo de la sensibilidad de los Looney Tunes. De hecho, muchos episodios tienen reminiscencias al Coyote y al Corre Caminos. A pesar de que bajo su dirección los cortos de Tom y Jerry fueron muy populares, John afirmó que no manejó tan bien a los personajes como lo hicieron Hannah y Barbera. Después de unos años, en 1967, los estudios de animación de MGM cerraron de nuevo. Ahí Tom y Jerry iniciaron su transición a la pantalla chica. Los viejos cortos se transmitían los sábados por la mañana junto a otras caricaturas, hasta que en 1975 Hannah y Barbera decidieron sacar una nueva serie con Tom y Jerry a la cabeza. En los años 80 y 90, estos entrañables personajes tuvieron diferentes programas, incluyendo una versión infantil llamada Los Pequeños Tom y Jerry. La versión más reciente producida en Canadá fue estrenada en el canal Teletoon en marzo del 2014 y lanzada en el mercado norteamericano un mes después. En marzo del 2017, Time Warner, Turner y Warner Brothers anunciaron el lanzamiento de un servicio de streaming llamado Boomerang, donde se puede encontrar caricaturas clásicas, entre ellas el show de Tom y Jerry. ¿Quién pensaría que una caricatura de los años 40 llegaría al internet, cierto? Aplacando a los sensores. Uno de los efectos de llevar a Tom y Jerry a la televisión fueron las inevitables quejas de algunos grupos de padres conservadores. Y es que, aceptémoslo, Tom y Jerry es de alguna forma una de las caricaturas más violentas de la era dorada. Nadie se sorprendería que un grupo de personas tuviera problemas al ver que un gato y un ratón se enfrentaban usando bombas, cuchillos o pistolas. Este nivel de violencia fue parodiado en Los Simpsons con el show Tom y Dally. Una caricatura dentro de otra caricatura. Cuando los episodios de Tom y Jerry fueron creados por primera vez para la televisión, la violencia tuvo que bajar de tono considerablemente. Así que en 1970, el show del gato contra un ratón se había convertido en un programa donde Tom y Jerry forjaban una gran amistad y viajaban por todo el mundo para tener divertidas aventuras. A pesar que desde el principio de la serie siempre hubo algo de amistad entre ellos, cuando quitaron por completo el elemento de la persecución, muchos fans dejaron de ver la serie. Los guste o no esos padres, el humor de Tom y Jerry está basado en la violencia sin consecuencias. Y esa fórmula le funcionó bastante bien, ¿no lo creen? El show de Tom y Jerry ha intentado balancear los viejos elementos con otros nuevos. Algunos episodios actuales están llenos de acciones rápidas y humor físico, donde la violencia ya no es excesiva. No esperen a Tom apuntando un arma de fuego contra Jerry en ningún episodio del futuro. Otra cosa que se eliminó son las escenas con cigarros y alcohol. Sin embargo, los productores creyeron que los golpes, la estrangulación y una granada ocasional eran un juego justo. Los fans actuales La intención del nuevo director, Bob Jakes, es respetar y adaptar el legado de la serie original para que las nuevas generaciones entiendan el impacto que este show tuvo en muchas personas y en muchos profesionales de la animación. El nuevo show actualiza la premisa original y presenta la clásica historia de persecución a quienes posiblemente no estaban interesados en ver caricaturas de los años 40. El show de Tom y Jerry también ha intentado sobreponerse a algunos otros programas que salieron después de que la serie original terminara, volviendo a la vieja fórmula de persecución. Como mencionamos antes, desde el año 2000, han salido 13 videohomes de Tom y Jerry enfocados al público familiar y que no eran nada fieles a la historia original. Muchos fans también han intentado olvidarse de la película del dúo que se estrenó en 1992 y recibió muy malas críticas. Aunque los puristas de la caricatura hayan tenido que pasar un mal momento aceptando la nueva animación por computadora, aquellos quienes aman a los personajes se encontrarán felices de seguir viendo este dúo en acción. Y aquí lo tienen. Esta caricatura ha tenido 7 décadas de evolución. Gracias por ver el Antes de Ahora de Tom y Jerry. ¿Quién es tu favorito? ¿Tom o Jerry? ¿Cuál es tu show favorito de este dúo? Comenta abajo y cuéntanos. No te olvides de dar clic en el ícono de la campana para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.